Responde rápido Ronaldo al medio, la saca Jiménez, complementa vecino, va para Rodrigo Bentancur, encimado por Carvano, mantiene número 6, va Nolo, jugando por este lado para Naita Hernández, saliendo a Uruguay, el envío va para Edinson Cavani, atrapa el 21, se viene el matador, casi de cerca, la cruza toda para Luis Suárez, buen envío para número 9, allá va Suárez, espera vecino en el área, sigue Suárez, Cavani, Gol, 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 Uruguay, gol, 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 gol. ...de la más hermosa del mundo, de la sedia del alma, de Edinson Cavani, señores, tremendo gol del 21, Cavani para Suárez, Suárez para Cavani, Cabani, Cabani a la red, Uruguay 1, Portugal 0 en el comienzo del partido, la manda a guardar este crack, este animal del área que es Cabani. Los dos cracks, los dos fenómenos, uno por derecha, otro por izquierda, como buscó el enganche justo y enseguida levanta la cabeza Suárez para ver a su socio en ofensiva. En el segundo palo, centro pasado, un ingreso fenomenal de Cabani para poner el 1 a 0 en un partido que estaba parejo. Más allá de los movimientos de Cristiano Ronaldo, los movimientos de Suárez y Cabani ganan la celeste 1 a 0. Guerreiro en el centro, gol de Portugal, gol de Portugal, mirá que nos hace el gol. Gol de Portugal, Pepe, 1 a 1. Y en uno de los rubros donde Portugal había amagado a que nos podía hacer daño, que Uruguay lo había controlado muy bien. La pelota quieta, la pelota aérea, tiene jugadores muy altos, muy altos, entra muy bien Pepe. No advirtieron la marca del ex futbolista del Real Madrid, salta solo, ¿no? Porque van sobre Ronaldo, creo que primero va Jiménez y Godín también piensa que la va a ganar Ronaldo y entra solo, solo Pepe. Hay una desatención defensiva, en uno de los aspectos que Uruguay estaba firme, cabecía muy cómodo el actual futbolista del Besiktas y espata el juego. La despeja mal, el zaguero se viene de venta al gol, abre para Cabani, remató, gol, gol, bestia, gol, animal, gol, Cabani, gol, 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 gol. ¡Colazo de esta bestia! ¡Colazo de este animal! ¡Colazo de este pedazo de jugador, señores! ¡Edison Cabani la calzó y la metió abajo! ¡Qué pedazo de gol le hizo este animal mal! ¡Uruguay 2! ¡Portugal 1! ¡Tremendo gol del matador! ¡Matador del hacer este! ¡Uruguay está arriba otra vez! Y era el peor momento de Uruguay porque estaba sufriendo las consecuencias del gol de Pepe, pero apareció una jugada sensacional. ¡Qué increíble! El cambio era por Bentancur. Bentancur dijo, esta es la última mía. Excepcional la asistencia del hombre de la Juventus. Y después la definición, ¿qué decir, señores? Miren, una hora de arte, el efecto justo contra el palo, contra el segundo de Rui Patricio. Y ahí va Cabani a festejarlo con todos los uruguayos en el peor momento, otra vez la celeste arriba. Está hablando con el bar, ¿eh? Está hablando con el bar. Está hablando con el bar. Está hablando con el bar. Va a reponer Portugal. Va a reponer Portugal. Va a terminar el partido. ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay que no es Uruguay no va! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay no va! ¡Uruguay para todo el mundo, carajo! Ha ganado Uruguay. País pequeño, pero de estas emociones. País pequeño, pero con los huevos bien grandes y con jugadores tremendos. Uruguay 2, Portugal 1, Uruguay entre los 8, mejor de la Copa del Mundo. ¡Uruguay la puta que nos parió! Señores, es impresionante lo que estamos viviendo aquí en el Estadio de Sochi. Es imponente, impactante lo de este increíble país. Una vez más, una vez más, silenciando al mundo, silenciando al campeón de Europa, a ese que tenía al mejor o el segundo mejor como Cristiano Ronaldo. Otra vez el equipo, allá arriba, otra vez la bandera de nuestro país, flameando en lo más alto del mundo. ¡Uruguay no va! ¡Uruguay para todo el mundo! Ha ganado Uruguay. 2 a 1 frente a Portugal. Vamos a jugar los cuartos de final. El viernes que viene, a las 11 de la mañana, frente a Francia. Uruguay entre los 8 mejores. En instantes vienen las notas, los testimonios para este equipo celeste que ha dejado la vida, la piel, con las camisetas otra vez azules, de tanto transpirarla, de tanto lucharla. Uruguay 2, Portugal 1, con una exuberante actuación de Edinson Cavani. Un verdadero fenómeno que tenemos. La verdad que muy contento por lo que pasó hoy. Dios quiera que no sea nada y bueno, y que podamos seguir ahí. Una alegría más al pueblo celeste. Sí, la verdad que es emocionante. No hay palabras para describir esto. Feliz, 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 feliz. La gente como está y bueno, me imagino Uruguay. Nada, hay que seguir soñando. Vale la pena cualquier esfuerzo, cualquier dolor. Sí, por eso te digo, veremos ahora cómo marcha todo y haremos un estudio y esperemos que podamos seguir ahí firme con los compañeros. ¿Qué sentiste? ¿Es el gemelo? Sí, el gemelo ahí me pinchó un poco y bueno, no pude seguir. Anda a festejar que te lo mereces. Gracias. Así pasa Edison Cavani, Serivanes. Hablando tras este 2 a 1, lo festeja la gente como para que no, ¿no? Titánico partido, esperable. Sufrido partido, esperable, pero ganable. Con estos dos monstruos que tenemos arriba, ¿eh? No sé cuánto tiempo pasará para volver a tener dos animales como estos y juntos. El 1-2 de los goleadores históricos de la selección. Uruguay pasa la frontera de los octavos de final, se mete en los cuartos y la ilusión se agranda. El sueño se agranda porque jugadores hay, porque plantel hay, porque táctica hay, porque hay un maestro del otro lado de la línea. Por todas esas cosas, es que la ilusión se agranda, el sueño se agranda y las camisetas quedan azules. Testimonio claro de la valía de este cuadro, de lo que suda este cuadro, de lo que transpira este cuadro. 2 a 1 frente al actual campeón de Europa y Mauro hay un tsunami en FIFA. Se van Messi y Cristiano en 4 horas del Mundial. Se van los dos, sigue Francia y lo más importante es que sigue la celeste del alma. Emocionante, emocionante ver a todo el público uruguayo aquí en Sochi. El plantel, los jugadores, ahí están todos juntos cuando vamos a escuchar la palabra de otro de los futbolistas. Muy cansado, pero bueno. Este cansancio viene de tanto sacrificio, de tanta entrega de parte de todos, de toda esta gente también que nos viene alentada, de todo el pueblo uruguayo. La verdad que es algo increíble ser parte de este plantel, de esta familia que trabajamos muchísimo y se ve reflejado dentro de la cancha porque en cada pelota dejamos la vida y bueno. Hoy nos vamos súper felices con esta victoria y a pensar en lo que viene. Terminaste acalambrado de tanto correrlo. Sí, las dos piernas acalambradas ya sobre el final, pero bueno, faltaba muy poco tiempo, no me podía quedar tirado en el piso, tenía que seguir porque sabía que era importante y bueno, conseguimos la victoria que es muy importante. ¿Ustedes imaginan lo que es Fray Ventos en este momento? ¿Lo que es Uruguay en este momento? Sí, sí, sí. Todos los días nos hacen llegar este video, mensaje, muchísimas cosas. La verdad que la cosa más linda en la vida creo que es ser uruguayo, ser de este país tan hermoso, tan chiquitito, pero con un corazón enorme. Así que feliz y muy agradecido. Estamos vos, chiquitos, pero con un corazón enorme. Sí, sí, feliz, feliz. Muchísimas gracias a vos también. Gracias, Luis. Así pasa Lucas Torreira, señores, por los micrófonos de la TV Internacional. Uruguay 2, Portugal 1, la celeste del alma, entre los ocho mejores equipos de esta Copa del Mundo Rusia 2018.